Te regalo, te regalo mi tiempo, te regalo mis versos, que hoy son para ti. Te regalo, si gustas la luna, también lo que hay, en alrededor, tú. Tan bella con el viento, que va muy muy lento, Carla Yasmin. Te regalo, te regalo este verso, para que a tu espejo, te haga más feliz, y así, no haya mal gesto, a las sonrisas eternas. Te regalo, te regalo, junto a Emiliano, junto a Emiliano.